La situación económica como está, nos viene, pues, si tú quieres verlo así, a traer un poquito de beneficio en cuanto a la situación, ¿no? De que sí, 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 se nos está beneficiando tantito en ello, ¿no? Pero digo, a final de cuentas, la medida que se está tomando es como para que no salga la gente, o sea, el muchacho no salga a pasear, ¿no? Porque si vas a salir, te va a costar el pasaje normal. ¡Gracias!